Vamos a cambiar de tema para contarles que dos locales de electrodomésticos se incendiaron anoche en el norte de Guayaquil. Hay una persona herida. Tenemos los detalles. Las llamas se produjeron en los locales 14 y 15 del Parque California, ubicado en el kilómetro 15 y medio de la vía Adaule, en el norte de Guayaquil. Un guardia de seguridad que intentó sofocar las llamas resultó con varias heridas en su cuerpo. Fue trasladada por una ambulancia de nosotros que sufrió un accidente antes de que llegaran las unidades bomberiles. Desconozco la condición de salud de él. Hubo un conato de incendio, el cual a los 10 minutos de alertada las unidades ya estuvieron en el sitio y lograron abrir las puertas para poder ingresar a combatir el flagelo que era en el fondo del local. Con la oportuna intervención del cuerpo de bomberos, se evitó que el fuego consuma en su totalidad los locales. En el sitio se congregaron 50 uniformados y 6 unidades. La Policía Nacional investigará las causas del incendio. El local es de electrodomésticos y equipos de audio y video. Estaban contaminándose algunos de ellos por causas desconocidas. Deberán ser establecidas más adelante por el Departamento de Criminalística. Procedieron a trabajar inmediatamente y lograron controlar la novedad 10 minutos después. Informó Jorge Salazar.